Así somos, así somos diario la prensa Estoy muy feliz de poder ayudar a la gente y poder llegar a los lugares más necesitados de los barrios más marginados. A la semana de ser electa Reina de Rivanda ya hice un evento, agasajando a los niños en la concha acústica, dando golosinas y algunos alimentos. También el día de la madre, doné 10 ítems de limpieza a la cárcel, con una limpieza femenina completa, también agasajándoles con pasteles y algunos tipos de comida como presas de pollo y esas. Y también en el asilo de ancianos, como ustedes saben, los abuelitos tienen una dieta muy estricta. Les di su comida con una dieta basada al nutricionista del asilo de ancianos. El día del niño, realicé tres eventos muy importantes. Primero, en el barrio Camilo Ponce, agasajé a más de 500 niños con juguetes, un show de carnes a maestros, luces de la brigada vendida en Galápagos, y también lo que se llama algunas colaciones. Hice un evento junto al patronato San Pedro de Rivanda, con la abogada Verónica Macacela y el ingeniero Napoleón Cadena hicimos un evento en la concha acústica, dando muchos premios a los niños, como bicicletas, cuentos de oro, diversión, payasos y show artísticos. Y también por una obra benéfica, realicé el circo de Walt Disney, que estuvieron más de 4.000 niños ahí involucrados en el circo, pudieron disfrutar de un show a otro nivel, compartiendo con los personajes de Walt Disney. Ahora estoy realizando las campañas de agradecimiento con Rudi Rescala, nuestro artista Río Bambeño, que ahora ya pasó la final y tenemos que mensajear a mi número desde el día de jueves de esta semana. También voy a empezar a hacer las brigadas médicas. Ayudé también al centro de quemados, a la unidad de quemados del hospital policlínico, donándoles los medicamentos que necesitan, por ejemplo, esas partes que utilizan y también unas inyecciones que son diarias y tienen un costo elevado. También voy a hacer más labor social con algunos casos que tengo de personas que no tienen las posibilidades económicas y necesitan ayuda de mi persona. Dice de Dios, tengo el apoyo de muchas empresas públicas y privadas. Una de esas es el Sindicato de Chaferes Profesionales de Chimborazo, al tecnólogo Jorge Calderón, que está muy pendiente de mi labor y lo más importante es la labor de los que más necesitan. También tengo el total apoyo del municipio y del patronato. Estoy trabajando conjuntamente con el patronato San Pedro de Río Bambe y con el municipio. También agradezco infinitamente al ingeniero Napoleón Cadena, que él está siempre pendiente de las actividades que yo hago, junto a sus 11 concejales y también a las personas que están atrás de esto.